Hello, hola, hola. ¡Ya somos mil! ¡Sí! Bueno, como ya somos mil, pues lo prometido es deuda y vamos a hacer un sorteo. Entonces, a ver, ¿cómo explico esto para que nadie se ofenda? Ahora, vamos a ver, no voy a enseñar los productos que voy a sortear porque, aunque normalmente lo que se hace es que se muestran todos los productos para que la gente que le interese, pues entre en el sorteo y la gente que no, pues no participe, yo no quiero mostrar los productos porque no quiero que nadie se suscriba a mi canal simplemente por entrar en el sorteo, porque así yo pienso que se satura más el sorteo, se va a saturar más el vídeo, voy a tener muchos más comentarios de los deseados, digamos, aunque todos los comentarios son bien recibidos, ¿vale? Pero yo lo que quiero es que la gente, o sea, mi intención con este sorteo es premiaros a vosotras, ¿vale? Las que estáis ahí al otro lado, vosotras y vosotros, que desayunamos juntos todos los días, que yo estoy encantada de recibir siempre vuestros comentarios y como lo que quiero precisamente es premiar vuestra fidelidad, por decir así, ¿vale? Pues no quiero mostrar los productos que voy a sortear para que precisamente todos los que estáis ya suscritos tengáis, digamos, más posibilidades de que os llegue el premio, ¿vale? Porque yo creo que si lo abro así generalmente, enseño los productos y la gente participa simplemente porque quiere esos productos, pues no me parecería justo, ¿vale? Entonces, todas las nuevas suscripciones van a ser siempre bien recibidas, por supuesto, pero yo lo que quiero es que toda la gente que se suscriba, se suscriba porque le gustan mis vídeos, ¿vale? No porque quiera participar en un sorteo. Dicho esto, no quiero que el resto de gurús o de youtuberas que hacen vídeos en los canales, que tiene cada una su canal y tal, y que lo hace al revés, que enseña primero los productos, se ofendan, por favor, que no es mi intención, que yo sé que lo hacen con toda la buena intención del mundo, simplemente para que la gente que esté interesada en esos productos pueda participar y los que no estén interesados, pues si quieren no participen, pero yo creo que eso fomenta precisamente eso, el que la gente se suscriba a tu canal simplemente por recibir el premio, ¿vale? Entonces, como yo no quiero eso, yo lo que quiero es que la gente que esté suscrita es porque disfruta de mis vídeos, y yo sé que todos vosotros disfrutáis de mis vídeos porque me lo hacéis saber a diario y estoy encantada, de verdad, y ya somos mil, ya somos más de mil, he estado esperando un poquito pues por la cosa de que a veces pues hay suscriptores que sean de alta, de baja, ¿vale? Por el balance que se hace, pues bueno, entonces, el sorteo queda abierto desde hoy mismo, que estáis viendo el vídeo, desde este mismo momento, hasta el próximo sábado, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer el sorteo? Bueno, pues he estado echando un vistazo a la página de Random, como ya os comenté, que también es lo que se suele utilizar, pero creo que voy a innovar en este sentido, ¿vale? Voy a ver si, no sé, voy a ver qué se me ocurre, a ver si puedo hacer algo con los niños, o una especie como de bingo, no sé, ya veré cómo lo hago. Lo que por favor os pido es que confiéis en mí, que el sorteo va a ser totalmente aleatorio, ¿vale? No voy a favorecer a nadie, entonces el número que salga es el que ha salido, voy a hacer el vídeo directamente del tirón, la resolución del sorteo, sin cortes y sin nada, y lo que sea, pues será. Bases para el sorteo. Tenéis que estar suscritos a mi canal, ¿vale? Porque ya os digo que yo lo que quiero es premiaros a todos los suscriptores que estáis ahí, y que me apoyáis a diario, y todos los nuevos que queráis suscribiros, por supuesto, también, ¿vale? Pero que sea porque habéis visto mis vídeos y porque os gustan, ¿vale? Espero que por lo menos sea por eso. Y pues eso, suscritos a mi canal, dejarme un comentario, el que queráis, uno solo por persona, por favor, porque si hay más de uno voy a eliminar los dos, porque no sería justo, ¿vale? Yo creo que tenemos que ser todos, pues muy éticos en este sentido, y dejar nada más un comentario. Además, si no, a mí me vais a volver loca con los comentarios. Intentaré revisarlos todos, porque como ya sabéis que estamos teniendo problemas con YouTube, y está marcando algunos como spam, pues bueno, incluso los que estén marcados como spam, si cumplen las normas, van a entrar en el sorteo, ¿vale? Por ese tema no os preocupéis. Entonces, un solo comentario por persona, el comentario que queráis, me es indiferente. Como a mí me sale el nick que tenéis en YouTube, yo directamente por ese nick voy a deciros quién ha salido, pues ha salido... Cuchifleta27, ¿vale? Pues ya está. Entonces, esa persona va a tener un plazo de una semana para ponerse en contacto conmigo mediante un comentario personal, ¿vale? Que me mande un comentario personal, que me facilite sus datos, nombre, apellido, edad y dirección completa. Y si quiere dejarme el email, pues mejor, porque así sí puedo ponerme en contacto con ella, si tengo algún problema con el envío o lo que sea, para poderla avisar, ¿vale? Y ya está, nada más. Suscritos a mi canal, dejarme un único comentario, por favor, debajo del vídeo, ¿vale? En este vídeo, no en otro, en este vídeo. Un único comentario, suscritos a mi canal y que tengáis todos mucha suerte y que espero que disfrutéis los productos que os he elegido. He hecho una selección, yo creo que son productos que os van a venir bastante bien, que se les puede dar bastante uso y si no, siempre se los podéis regalar a un amigo o a alguien que le interese o los quiera probar, ¿vale? Pues nada más, creo que ya está todo. Sí, que espero que os haya gustado el vídeo, que os he hecho mucha suerte y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!